El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos a directivos de la empresa que colocará el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces educativo en el mercado bursátil mexicano. En medio de un ambiente de protesta, el presidente Donald Trump realizará su primera visita al sur de California desde que asumió el cargo y en donde una de sus dos actividades será ver los prototipos del muro. México debe lanzar una segunda ola de reformas, pues sigue enfrentando grandes desafíos, así como un creciente proteccionismo y nacionalismo a nivel mundial, estimó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La Procuraduría General de la República informó la detención de Eric Uriel N., probable integrante de una organización criminal en Guerrero y presunto implicado en la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El gran diseñador de moda francés Hubert de Givenchy falleció el pasado fin de semana mientras dormía a los 91 años de edad, anunciaron fuentes familiares. La Liga de Fútbol de Grecia fue suspendida de manera indefinida luego de que Iván Zavidis, presidente del PAOC, ingresó a la cancha armado con una pistola tras haber sido anulado un gol de su equipo en tiempo agregado. Gracias a un programa de fortalecimiento impulsado por el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, jóvenes que están iniciando su carrera como compositores crearán la música del Festival Internacional Cervantino para su edición 46ª, misma que será ejecutada por intérpretes y ensambles de primer nivel en la llamada Fiesta del Espíritu. Notimex, comunicación global.